Bueno, referente a la actividad que hemos tenido el fin de semana, hemos tenido una actividad bastante intensa, el día viernes se realizaron varias actuaciones judiciales referente a la cuarentena, no es cierto, referente al decreto de necesidad de urgencia, no es cierto, no es para tanto, por lo tanto, aquella persona que se encuentra en la vía pública y no sepa justificar, se le labran las actuaciones correspondientes y es aprehendido y puesto de posición de la fiscalía interviniente. El día viernes hemos tenido varios procedimientos, mayores y menores de edad también, que en horas de la fiesta también andan circulando por la vía pública sin motivo justificable, el día sábado también se continúa con la misma moralidad, cada vez se restringe un poquito más para que la gente, la sociedad entienda que se debe respetar este decreto presidencial. Así que, lo que hemos tenido el día domingo, en horas de la mañana tomamos conocimiento de un hecho delictivo de un robo en un local comercial en el barrio sur, tal vez así que se procedió a la investigación, rápidamente se pueden obtener pruebas fehacientes para solicitar allanamientos, de los cuales la fiscalía de introducción libra dos órdenes de allanamiento para el día domingo, los cuales fueron, en cierto, ejecutadas por el personal policial, dando cumplimiento en uno de los domicilios con resultado positivo, en la calle Sarmiento, donde se procedió al secuestro de elementos vinculados a la causa, tales como bebidas alcohólicas, ropas y demás elementos relacionados, y se está interviniendo nosotros con la directiva de la fiscalía de la Bulay, si bien no ordenó detención del subcuta autor, está en una etapa investigativa, que no podemos nosotros descartar, en próximas horas pueda haber alguna noticia positiva, positiva, referente a este autor que cometió el hecho, uno o dos autores, que fueron los que ingresaron al local comercial por una ventana, tras romper el tejido, sustraen los elementos que le he mencionado. Bien, esto además tiene principal atención porque teníamos entendido que con respecto a este aislamiento social obligatorio, había mermado mucho este tipo de actividades ilícitas, al menos en los pequeños pueblos de la región, ¿no? Sí, es así, habíamos notado que desde el comienzo de la cuarentena había disminuido totalmente los hechos contra la propiedad, que es lo que nos preocupa siempre cuando ocurren estos hechos. Bueno, es el cierto de público conocimiento que estos malvivientes están siempre al acecho, ¿no es cierto?, esperando la oportunidad, ¿no es cierto?, para ingresar a una vivienda o a un local comercial, o sustraer elementos, ¿no es cierto?, de algún lugar, ¿no es cierto?, privado. Así que ha sido aparentemente en horas tempranas. Así que, bueno, estamos realizando diferentes operativos para contrarrestar esta situación, ¿sí? Sabemos, somos pocos y sabemos quiénes son los que andan en la brea de enfrente, o como quien dice, ¿no es cierto? Así que, bueno, nosotros de la parte policial estamos siempre implementando distintas prácticas operativas para poder dar o captar en fragancia a estos autores, que no es nada fácil, porque hay que tener en la calle y el personal que tenemos a haber reconocido, y más con la ética oral de atención al público, diferentes situaciones que hacen a la circulación o al permiso que tienen que tener para circular en la vía pública, o salir del pueblo, o realizar algún tipo de viaje hacia otra localidad por diferentes situaciones. Entonces la actividad policial está bastante activa y hasta que podemos decir que en algún momento nos saca de la parte normal, de la actividad normal. Emisario, queríamos hacerle dos preguntas más. Una con respecto al trabajo de los bancos, porque hemos visto en nuestro pueblo, al menos esa es la impresión que tenemos, que en líneas generales las actividades bancarias de la semana pasada se llevaron sin mayores sobresaltos, veíamos a defectivos, policiales también, por supuesto, velando por la seguridad de nuestros vecinos. Queremos saber si usted también comparte este análisis que nosotros hacíamos y si hubo algún contraste, algún incidente o demás en nuestra ciudad capital. Estamos hablando de la baulalle. No tenemos conocimiento que haya sucedido algo en lo cierto que salga de lo normal. Si bien la concurrencia ha sido masiva el día viernes en todas las localidades, no ha habido ningún tipo de inconveniente referente a la atención o algún tipo de malestar en la espera. No hemos tenido que asistir con la emergencia a personas mayores. Eso sí que le hemos dado una cobertura especial el día viernes, porque preveníamos que nosotros que iba a ser con bastante movimiento la actividad bancaria. Así que lo que era parte del general de Valle, la actividad fue normal en tanto que no hubo ningún tipo de problema. Había que evacuar algunas dudas que alguien le surgió en el momento, pero la atención fue muy efectiva entre la parte bancaria como la parte de la seguridad. Bien, la última preguntita. Sabemos que siempre tomamos como referencia a la ciudad de La Boulaye, puesto que es nuestra ciudad cabecera. Y basándonos en esto, muchos comentarios, sobre todo en redes sociales, de gente que literalmente ataca a la policía por el trabajo que están realizando en cuanto a esta veda, a este cese de actividad pública. Es decir, para decirlo en otras palabras, no se puede circular por la calle, no se puede pasear en la plaza, no se pueden realizar ningún tipo de actividades físicas dentro de las calles de la ciudad. ¿Cómo están recibiendo estas órdenes aquí en general de Valle, a diferencia de La Boulaye? Y porque es importante también que ustedes, que usted sobre todo, remarque la necesidad de que la gente se quede en su casa. Sí, eso no es una tarea fácil. Cada día que pasa, hay gente que no toma conciencia, la mayor cantidad toma conciencia. Yo lo he dicho, hay horarios picos, y hay horarios específicos donde el movimiento merma, a que la persona que se la interpreta y se la ponen en conocimiento del decreto. Hay quienes conocen, hay quienes desconocen o le restan importancia. Tratamos que tomen conciencia. Hay situaciones que somos inflexibles. Hay actividades, por eso que hay un bache demasiado grande en los ítems dentro del decreto, de lo que habilita y no. Cada día que pasa, están surgiendo muchos inconvenientes porque hay muchas actividades, muchos rubros, de los cuales no abarca todo. Y ahí tenemos que nosotros mediar de lo que es tomar, algo de coherencia en el trabajo que va a realizar esa persona. Si es real, dónde va o dónde viene. Porque no podemos chequear a todas las personas. Si viene aquí una persona que dudamos, porque es así, hay un horario que es pico, y se toma como que es una actividad donde todo el mundo trabaja, que es durante la mañana, y parte de la tarde, parte de la tarde, a partir de las 19 horas, donde ya está el cierre comercial, a partir de que ahí controlamos el tema de los comercios a partir de las 19 horas, la persona deberá dar explicación, justificación, que asiente de lo que está haciendo, por qué está circulando. De lo contrario, se inician las actuaciones, si anda en un vehículo, se secuestra el vehículo, si anda en moto, se secuestra la moto, o en bicicleta, cualquier medio de transporte. ¿Sí? Estable así que, bueno, no sé qué directivo habrá cuando termine toda esta situación referente a aquellos vehículos o rodados que han sido secuestrados. ¿Sí? Porque se habla de decomisar todo aquello que se secuestra. ¿Me entiendes? O sea, que no es, a ver, que no pasa nada, que le resta importancia. ¿Sí? Así que, bueno, se le hace el expediente, se le abre la causa judicial. ¿Sí? Y eso no se saca, eso queda de porrida la causa judicial. ¿Entendemos? Pero, bueno, en línea general, la población está tomando conciencia. Tenemos todos los días, tenemos llamados al 101, personas que no respetan. Lamentablemente, existen esas personas que le da lo mismo, salir o no salir, le da lo mismo. Y si sale y la policía contata, le caerá todo el peso la ley. No hay otra opción. ¿Sí?